Dos Aquí en Miami, Don Pedro, celebrando su cumpleaños número 77 77º año, Luis, aquí en Miami y con mucho agradecimiento para la cadena Telemundo que nos trató como si fuéramos unos reyes aquí tanto a mi pareja como a mí, a Natalie Rodríguez y a Pedro Rivera nos dieron una atención privilegiada me siento muy feliz, muy contento y Dios bendiga ese canal porque nos trataron como personas como humanos en realidad somos muy dichosos tanto Natalie como yo, ¿verdad, Vika? Claro que sí Estamos aquí en Miami celebrando el cumpleaños de Pedro Rivera y le voy a cantar una canción ¿Tú le pediste que cantara? No, nadie le ha pedido que cantara, don Pedro No, ya pues no voy a cantar Pero no, que cante un poquito ¿Cuál quiere? A ver, ¿cuál quiere? ¿Cuántas te sabe? Todas A ver Yo, a ver ¿Irá a elegir Natalie el corral de piedra, don Pedro? ¿Cuál cree que le vaya a cantar? El amor de cuatro paredes El amor de cuatro paredes ¿Las mañanitas no está las mañanitas? No, yo creo que a ella le gusta más el corral de piedra ¿El corral de piedra? A ver, a ver, porque quiere que le haga un corral Ok Allá en el rancho y en Nueva York se va a pellizcar porque ayer no hay piedra Yo busco Un poquito el corral de piedra Amorosa te estaré esperando No me importa que la lluvia caiga, que me esté mojando, yo te esperaré Dime una cosa, don Pedro Hoy es 23 de febrero del 2024 Sí, es 23 de febrero, Luis Ya, cumple 77 años de edad ¿Está, es usted feliz hoy día, don Pedro? Sí, bastante feliz, Luis Muchísimas gracias, gracias por todo Gracias a ti Me da mucho gusto tenerte en la compañía Y gracias a Natalie que llegó hace exactamente seis meses a mi vida Y me siento muy feliz, gracias a Dios Me está dando mucha vida Me está dando muchos ánimos de seguir viviendo Fíjese que eso que menciona es muy importante, don Pedro Porque la vida misma a todos nos da una lección día con día Hace un año nunca imaginó que estuviese hoy celebrando su cumpleaños número 77 Aquí en Miami con Natalie No, y menos con este recibimiento, Luis Ella se ha sentido muy feliz porque nunca habían dado todas estas cosas que andamos nosotros Y esta es una ocasión muy importante para nosotros, es célebre Porque ella nunca había recibido tanto halago, tanto cariño De tanta gente, de tanto, de todo el mundo, de todos sus seguidores, los tiktokeros, de todos Gracias, gracias, gracias a mí por el apoyo que le han dado a mi pareja y el cariño Ahí está Y así para que las personas que se preguntan cómo es que una persona famosa celebra su cumpleaños Es precisamente de esta manera Sí, y es la alegría más grande Aquí humildemente lo que estamos pasando Se puede decir que solos, pero no estamos solos Porque tenemos el cariño de muchísima gente que nos está viendo Nosotros vamos a invitar a la gente de allá para que venga por su pedazo Sí Partasela, don Pedro Al pastel, ¿eh? Al pastel Al pastel Nomás mire, de allá de la parte de atrás para que no le parta aquí enfrente Porque todavía falta tomarnos la foto Ah, sí, la foto, la foto Entonces ahí está Bueno, aquí Aquí está un piquito y ya se comieron las fresas Mira, mira, esta mujer venía manoseando ahí y se comió las fresas tan sabrosas que están Venía de mano larga allá en el camino Ven Entonces, en el camino venían ¿Cuántas fresas eran, don Pedro? Cuatro Estaba lleno, mira, todos los picos que saqué de aquí son siete Y a Luis no le dejamos una Eran setenta y siete fresas, ¿no, don Pedro? Y dejó dos nomás Ahí está ¿El pastel es de nieve? Sí Es de nieve porque cada rato se va haciendo más chaparrito, mira Sí Donde dice don Pedro ya se va arrugando ahí Sí Ahí está, partiendo el pastel don Pedro Aquí en un hotel de diez estrellas A cualquiera le entran diez estrellas Voy a comer esto Sin modo Y aquí en celebrando el cumpleaños de Pedro Rivera Y hoy salieron sus dos canciones Amor de cuatro paredes Y el corral de piedras Para que vayan a YouTube Sí Y busquen ahí Pedro Rivera Music Y en el mundo de Nathalie Y en Spotify Ya están todas las plataformas Para que de ahí la compartan, chicas Y muchas gracias a toda mi gente Y les mandamos un saludo desde Miami Nathalie, nunca O bueno, no sé si nunca Más bien la pregunta es ¿Imaginaste algún día celebrar Junto a don Pedro Rivera Su cumpleaños número setenta y siete Siendo su pareja Y aquí en Miami? No, nunca la esperé La verdad no Pero Y ahora sí Vamos a cumplir miles de años juntos Celebrándole a don Pedro Cada año su cumpleaños Ahí está ¿Qué recomendación le puedes dar tú? No recomendación Sino unos comentarios Hacia las personas Que de repente En algún momento Hayan vivido una situación Difícil Creo yo que todos pasamos Pero Que trabajando Se pueden lograr los sueños ¿No? Sí Hay que echarle siempre ganas A la vida Y salir adelante Y no tenerle miedo a nada Siempre Las cosas llegan solitas Y pues Seguir adelante Porque tenemos por quien vivir A ver Mordida Al pastel de don Pedro Mordida Mordida Siempre Así te va a tener Todo el rato Mordiendo Está muy bueno Ahí está Muchas gracias ¿Y por qué me dices tanto? Si me tienes a dieta Ahí está Entonces El agradecimiento Para Telemundo Don Pedro Por las atenciones Y por el pastelito Sí Gracias Gracias Telemundo Gracias Dios me lo bendiga grandemente Gracias por este hermoso pastel Que dice ahí Don Pedro Y está Es de lo más sabroso Que hay Sí Así que Ahí está Pues pruébelo Don Pedro Para terminar el video Y así para que Le diga A sus seguidores Que tal está El pastelito Pues lo vamos a probar Porque está Muy sabroso Está muy bueno Yo pensé que era de mentira Cuando los sacaron ahí en el video Nunca pensé que nos iban a alcanzar con el ¿Qué tal? Muy bueno Luis Ahí está Dale Luis Y firme la Luis un pedazo Ahí está Feliz cumpleaños Don Pedro Gracias Luis Gracias 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 Mil gracias a Toda mi gente Estamos compartiendo mucha alegría Con todos ustedes Gracias Tiktokeros Y gracias a toda la gente Que ha tenido el apoyo Para su amigo Pedro Rivera Y Natalia Sí Hace ratito Cuando ya estabas hablando más Ya quería llorar yo Pero me aguanté ¿Por qué quería llorar? Ahí está ¿Nos vamos? Vamos Vamos